Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un nuevo programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan San Albert, director del Descubierto, medio especializado en el análisis de la extrema derecha, como bien sabéis ya, y me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de redacción. Hoy la verdad es que vamos a tener un programa que creo que va a ser bastante interesante porque como hicimos con los afectados de Zumosol, hoy hemos dado un pequeño giro, ¿no? Y en vez de hablar de extrema derecha, que por supuesto hablaré más adelante, vamos a hablar de una temática social que creo que ha sido bastante importante, la verdad. Y nada, esta temática es, como ya sabéis, la de los afectados del Metro de Madrid, de estas obras que empezaron con Esperanza Aguirre y que a día de hoy siguen dando muchos problemas, de hecho han causado que un montón de gente haya perdido su casa, y veremos que de manera temporal, o al menos que haya una solución, pero esta solución no está llegando, están llegando excusas y mentiras. Y de eso es lo que vamos a datar con un invitado muy especial, un invitado que posiblemente hayáis visto ya en televisión, que es Víctor Janweth. Pero antes de eso, nada, solo recordaros que el programa, como siempre, va a tener tres secciones. La primera, el debate, donde vamos a hablar de todo lo que ha estado ocurrido, de todo lo que ha estado ocurriendo, y donde Víctor nos va a dar su visión. En segundo lugar, de actualidad, donde vamos a hablar ya todo tipo de noticias, tanto de ámbito nacional como internacional, sobre la extrema derecha. Y por último, desmontando a la extrema derecha, donde Adrián nos va a traer un discurso, unos tweets, y vamos a desmontarlos en directo. La primera sección es el debate, y vamos a dar paso ya a quien es un estudiante, un estudiante de 19 años, que está dando la batalla por todos los canales, por las televisiones, por Europa, para ayudar a sus vecinos y sus vecinas, y su propia familia, ante el drama de la pérdida de los hogares, la pérdida de estos afectados, del Metro de Madrid por el paso de San Fernando de Henares. Un saludo, presentamos a Víctor Giangüez. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, encantado. Muchas gracias por darme voz en este programa, en esta sección. ¿Qué tal, Víctor? Nada, un auténtico placer tenerte por aquí. Sabemos que has estado, además, muy ocupado, ¿no?, porque ahora mismo estás de exámenes. Y es complicado compaginar lucha con otras cosas, sí. Dínoslo, dínoslo, pero además, claro, que te pase esto medio de exámenes. Y, nada, la gente ya te está saludando. Víctor, imagino que están todos muy contentos de tenerte por aquí. Todos te hemos visto en algún vídeo, ¿no?, en televisión. Y lo primero es darte la enhorabuena por ese trabajo que estás haciendo por tu familia y por tus vecinos, mostrándonos el caso, ¿no?, todo lo que los afectados y todo lo que estáis perdiendo o habéis perdido. Gracias. Y, nada, Víctor, pues sabemos que vas a estar con nosotros hasta aproximadamente las 9 y 20. Estás bastante ocupado. Y, nada, queríamos, para empezar, que nos contases un poco si aquí hubiera una persona que no supiera nada, ¿no?, de lo que ha estado ocurriendo, que le pudieses introducir, ¿no?, en lo que ha estado pasando, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Además, tú que, lamentablemente, ¿no?, lo has vivido desde dentro. ¿Qué pasó, no?, ¿cuál fue el catalizador y cómo os llegó a los afectados? Pues, en San Fernando de Henares, que es un municipio donde yo vivía, construyeron unas obras de metro en el año 2007, cuando gobernaba Esperanza Aguirre. Estas obras comenzaron en torno al 2004, que es cuando empezaron a realizarse los primeros estudios estudios para la empresa Dragados, pues se realizaron dos estudios con uno entre medias. El primer estudio era para un trazado de línea que estaba previsto, pero como también construyeron los famosos hospitales, el de Hospital de Henares, el Hospital Infanta Sofía, bueno, construcciones masivas, como conocéis en la Comunidad de Madrid. El primer estudio, con el primer trazado, ya mostraba que ese terreno no era apto para construir una línea de metro. Es decir, en el estudio geológico del suepsuelo, se veía que había unas cavidades muy grandes, había aguas subterráneas y, sumándole a esto, era un suelo muy soluble, es decir, mucho yeso. Entonces, pues, este tipo de construcciones no le venían nada bien al suelo. Son estudios que están públicos. Y luego, lo que os decía, para hacer esta... O sea, la unión del centro con este hospital, famoso hospital que iba a ser La Leche, pues se hizo otro trazado de línea. Pero es que este trazado, esta modificación fue peor aún, porque se hizo rápido y corriendo y, obviamente, las nuevas estaciones que iban a estar proyectadas, pues los estudios arrojaban lo mismo, ¿no? Que era una zona no apta para este tipo de construcción. Y, obviamente, encima de este túnel, pues hay 40.000 habitantes. Bueno, 160.000 si le contamos los de Corlada también, que pasa el metro por Corlada. O sea, se les olvida que hay 160.000 habitantes encima que pueden sufrir este problema. Venían las elecciones en 2007, entonces, para adelante, para adelante. Mintra era una empresa pública que ya no existe, que era la que recomendaba unos plazos de ejecución de unas obras, 30 meses. La Comunidad de Madrid lo adelantó, adelantó dos semanas de inauguración, porque, claro, tenían que tener inaugurado antes de las elecciones, que, por cierto, ganaron, arrasaron en Corlada y en San Fernando. Y, en vez de 30 meses, las obras se realizaron en 20. O sea, os podéis imaginar. ¿Qué puede salir mal? Obviando unos estudios que decían, no construyas, no construyas. Dos estudios y uno entre medias, dos y medio se podía decir, no llega a tres estudios, los obviaron y, encima, adelantaron las obras de 30 a 20 meses. ¿Qué puede salir mal? Ganaron las elecciones, sí, pero ¿a qué coste? Al de las casas que se han caído. Entonces, es un poco lo que viene ocurriendo desde hace 15 años, pero es que durante estos dos últimos años se está acentuando un montón. Porque, en fin, la línea de metro, desde su construcción hasta ahora, ha cerrado 11 veces. Todos los veranos está cerrado. Porque se cae el túnel, entonces tienen que consolidarlo, tal. De hecho, ya no solo los afectados, sino todos los que vivían en San Fernando, que no sé si hay alguien escuchándome, creo que sí, el metro iba de lado, iba lento, se veía que las vías estaban llenas de agua. O sea, es que es un riesgo constante para la población, un maltrato que, en fin. Claro, porque, además, esto viene de hace muy lejos. Es una cosa que ha ido reventando poco a poco, ¿no? Que se iban retomando, paralizando las obras, retomando, paralizando. Porque aquí, o al menos así lo hemos entendido, tampoco somos expertos en la materia, pero, por lo que tengo entendido, el problema es el suelo. El problema es el suelo, pero el suelo, o sea, para que te hagas una idea, San Fernando de Henares tiene aguas, o sea, no es que tenga aguas subterráneas, que también. Tiene dos ríos, o sea, está el río Henares, como su nombre indica, y el río Jarama. Correcto. Están a unos kilómetros del municipio. Se han escuchado muchas cosas, que claro, es que San Fernando, el suelo era así. Mira, cuando se construyeron las primeras casas, que San Fernando tiene muchísimos años, pero muchísimos años, lo fundó Fernando VI, imagínate, no había nunca problemas de este tipo hasta que se construyó el túnel. Es muy sencillo. San Fernando tenía unas aguas fluviales y unas aguas subterráneas, con sus cauces normales y corrientes, de cualquier municipio en un terreno de este tipo, pero cuando se construye un túnel, como he comentado, hay estudios que, no construyas, no construyas, pues todos esos flujos de las aguas subterráneas se desviaron, es decir, se cambiaron, porque así es la naturaleza. Entonces, al cambiarse, para empezar el agua se metía dentro del túnel, de ahí los cierres consecutivos de la línea de metro, 12 hasta ahora, o sea, imagínate una línea que no tiene ni 20 años que se haya cerrado 12 años, o sea, sí, sí, sí. Y entonces, pues nada, lo que ocurre es que cuando ese túnel se inundaba, inundarse no se inundaba entero, pero todo, corría agua, o sea, digámoslo así, se construyeron unos pozos de bombeo que bombeaban ese agua subterránea a la superficie. En los pozos de bombeos, uno de ellos estaba a 5 metros de mi vivienda, de mi bloque, no se hacían los estudios pertinentes, ni por parte del canal de Isabel II, ni por parte de la Comunidad de Madrid, de la infraestructura de metro. Entonces, un día, revienta un pozo de bombeo, entonces, ese agua subterránea que va circulando por el suelo, pasa del pozo de bombeo, a los cimientos de un barrio. Entonces, pues nada, en principio se empezaron a bombear 200.000 litros de agua por debajo de los cimientos de mi bloque. Ahora yo creo que estaba en 400.000 litros diarios. ¡Ostras! De agua, que por cierto, todos los estudios de la Comunidad de Madrid, que no hacen caso, no se los hacen para no hacerles caso, yo no sé de qué tipo de técnicos trabajan ahí, más bien políticos que técnicos, comentan que ese agua es súper salina, es decir, que según estos estudios, el agua salina, como que desgasta más todos los cimientos de los bloques, de ahí que tiras en mi bloque en mayo de este año pasado. Claro. Sí, sí, por aquí lo comentan, ¿no? Un poco, que el canal de Isabel II está un poco en el centro de todos los problemas, ¿no? De la Comunidad de Madrid, esta obra faraónica, que la verdad es que, es verdad, en todos los casos ya, incluso no, en casos de gasto, o cercanos a... Sí, claro, por lo visto, los sedimentos de arena, salitre y demás, y los cauces del agua que circulan alrededor, por lo visto, se formaron hace dos años y no se habían dado cuenta, por lo visto. Exacto. Sí. Eso lleva ahí, desde hace, creo que os recordaba, que 20 millones de años, cuando se hicieron las primeras formaciones, es decir, cualquier estudio geológico, cualquiera, te dice que si cavas un puto túnel por ahí, lo vas a remover todo, se va a inundar, y por muchas estaciones de bombeo que pongas, es que el agua siempre encuentra un sitio... Su sitio natural. Que es su sitio natural, y es que eso, vamos, es increíble, porque, en fin, claro, esto ha tenido muchas consecuencias con el paso de los años, ¿no? Que si nos puedes contar un poquito, claro, más allá del cierre de la línea, de las líneas, que evidentemente eso es un coñazo y un coste, claro, los que estéis viviendo ahí, claro, que es exactamente lo que ha pasado. ¿Eh? ¿Qué es exactamente lo que ha pasado la gente que está viviendo ahí? Claro. Pues, mira, yo te cuento que este problema, lo que te comentaba, lleva 15 años, lo que pasa es que en esta última temporada, dos años, es que va por meses, o sea, en 15 años sí que empezaron a salir grietas, de hecho ya en la apricona, se estaba abriendo el túnel y empezaron a salir grietas, lo que pasa es que eran grietas que avanzaban lentamente, unos vecinos en la calle Vergara que está muy lejos, muy lejos de la zona cero, o sea, imagínate el problema, o sea, es en todo el municipio y en todo Coslada, o sea, es que hablamos de 160.000 habitantes, empezaron a salir las primeras grietas y estos vecinos tuvieron que reformar ellos mismos su bloque porque la Comunidad de Madrid se lavaba las manos, entonces tuvieron que tener su inversión de dinero ellos mismos, unas obras que bueno, que ellos decían la Comunidad de Madrid que no era cosa suya, de hecho lo llevaron a la justicia y le dieron la razón a la Comunidad de Madrid, pero es que en 2019, en 2019, con Cristina Cifuente gobernando, la Comunidad de Madrid le pedía 15 millones de euros a Dragados, que es la empresa constructora, porque, claro, se estaba dejando un pastizal en este cierre de líneas y de inversiones de inyección al suelo, y entonces la Comunidad de Madrid le pidió dinero, y Dragados dijo que no, que no le iba a dar nada, lo llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿qué pasa?, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo en cuenta todos los estudios que presentaron y obviamente dictó que había, en una sentencia, dictó que había una culpable, el gobierno de la Comunidad de Madrid en todos los años que había recibido esos informes y los había obviado y había construido un metro, entonces aquí solo hay un culpable de la Comunidad de Madrid. Claro, es que lo que vemos es algo que ha pasado muchas veces, que es que se hagan unos informes, como has comentado, unos informes científicos que dicen que hay un problema y que en cambio por directrices políticas se ignore, además que es una cosa bastante grave porque roza un poco la prevaricación si lo hace un arquitecto si lo hace funcionarios de la misma Generalitat, de la misma Comunidad de Madrid. Comunidad. Sí, y nada, sobre este tema entonces, claro, tenemos un culpable bastante claro que es Esperanza Aguirre, que fue la que lo inició y además de una manera electoralista porque esto de generalmente las obras lo que suelen es retrasarse, es decir, si bajas las obras un tercio pues... Es normal, ¿no? Claro, claro, es bastante peligroso, ¿no? La cuestión aquí también es claro, esto ha sido un proceso bastante largo, ¿no? Porque si las obras empezaban en 2007 ha sido un proceso de deterioro que ha durado unos 16 años, ¿no? Sí, es lo que comentaba, es un proceso largo, pero en estos dos años con la rotura de este pozo de bombeo había habido gente que ya les habían echado por vibraciones, les habían echado de casa, un vecino mío de Pablo de Olavide llevan tres mudanzas, es decir, les sacaban de casa, les arreglaban las grietas, se las pintaban, muy bonito todo, esto porque el edificio se está asentando, que es lo que he repitido todo el rato, el edificio se está asentando, si un bloque de 20 años se asienta después de 20 años, y luego que eran grietas de pintura, o sea, el problema lleva muchos años, y ese es el problema, lleva tantos años y lleva tantos años negando una solución que les ha explotado la cara, bueno, más a los vecinos que ellos porque ellos les da igual, porque han estado 25 años gobernando, el problema llevará 15, llevan 15 años gobernando el mismo partido, o sea, que no se pueden, como mucho la pelota de un gobernante a otro, pero como son todos colegas, claro, claro, aquí no pueden echarle la culpa al partido anterior que gobernase, no, ya no le ha echado, no, es el mismo partido, ya no le ha echado los vecinos, a la alcaldía actual, a la alcaldía en el año que se hizo la obra, a los técnicos que nos dijeron que nuestro bloque no pasó la IT, pero si tiene 20 años, ¿qué va a pasar la IT? Si eso es para bloques de más de 50, es que de verdad, escuchando a esta gentuza y con perdón, no, sin problema, es normal además por todo lo que habéis pasado, la cuestión es que este caso, claro, a lo mejor para la gente que sois de Madrid, en nuestro caso no lo somos, mucha parte de nuestro público tampoco lo es, nos quedaba bastante lejos, ¿no? Yo de hecho, alguna vez había oído alguna cosa, pero no esta explosión de casos, estos casos en televisión, estas manifestaciones que hemos visto, porque los vecinos manifestasteis hace nada y de hecho, decíais que la comunidad de Madrid originalmente decía que habían afectado a 60 familias y que ahora llevan por las 600, si no me equivoco, ¿no? Entonces, todo esto, pues bueno, tras lo de la la bomba esta que es de bombeo y tal, pues se ha ido degenerando más y más y además, ¿esto tiene alguna solución? Es decir, o es una, ¿qué os dicen, La gente que sabe un poco del tema. Pues mira, la gente que sabe del tema, no sé qué contestarte porque, mira, desde el gobierno regional nos dicen que somos 20 familias tal, que son problemas el consejero de transportes, David Pérez, que fue el alcalde de Alcorcón. Ahora os contarás eso bien. Que es un problema de humedades de metro tal, que pronto se va a abrir porque está cerrado, el metro está cerrado porque se hunde. Que es un problema tal que ya se nos indemniza ahora mismo en plan que sí, yo creo que, él se cree que tenemos un cheque ahí en el buzón de casa y de medio millón para él, ¿eh? Y nada, y que este problema que en 2023 se va a arreglar a finales de este año. La voz de los expertos, es decir, expertos, pues, por ejemplo, geólogos voluntarios, geólogos por parte del ayuntamiento, es todo lo contrario. Y hablas con los vecinos afectados, que yo no soy experto porque yo no estudio, yo no soy arquitecto ni geólogo, pero por la experiencia esto es un desastre. O sea, el barrio entero se está hundiendo y yo no lo digo por alarmismo, es lo que comentabais antes, o sea, esto empezó con unas casitas, bueno, pues, éramos pocos afectados, a mí me empezaron a salir grietas en primavera del 2021, se fue degenerando todo y en mayo del 2022 me tiraron la casa, o sea, es que ni un año ha pasado y ahora hay eso de 600 afectados que yo me atrevería a decir que casi llegan a mil porque no hay un dato oficial de la Comunidad de Madrid porque no quiere hacer un censo total. Entonces, el censo, pues, más o menos los afectados que nos vamos metiendo en grupos, tal, hay una plataforma de afectados, el recuento, yo creo que nuestro recuento es más oficial que el suyo, el de la comunidad, pues, entre 600 y 1.000 familias afectadas. Sí, y la verdad es que es un caso enormemente grave y que además vemos la típica estrategia en este caso del Partido Popular, otros partidos también han hecho, ¿no?, de intentar esconder el tema y además culpabilizar a las víctimas porque además de esto nos tienes que contar un poco cuál ha sido tu relación con el PP porque ha sido muy crítico y los has llamado abiertamente mentirosos, ¿no? Y además hemos visto también cómo no utilizaba la típica táctica, ¿no?, y además especialmente contigo de que si rojos, que si comunistas, ¿no?, como hicieron con los médicos que eran unos cuantos médicos comunistas y lo está bueno. De hecho, creo recordar haber leído un artículo de OK Diario diciendo que tú militabas en Mad Madrid o no sé qué historias y bueno, poniéndote un pelín verde así por el camino. Claro. Y dices hay que tener, hay que tener, en fin, hay que tener cojones y hay que ser miserable para hacer un artículo en un periódico y meterte con un chaval de 19 años que lo único que quiere es que, en fin, que le den una casa. Que le den una, claro, que efectivamente. Le den una casa que le han roto antes, que esto es muy importante, ¿sabes? Claro, es que, es que manda, manda narices, manda narices, porque además OK Diario muy buena parte de su publicidad de la Comunidad de Madrid la pone la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. O sea que, en fin, ya sabemos por qué cuerda van a ver, pero es que, vamos, me parece deleznable. Entonces, claro, en realidad tú no tienes ningún tipo de militancia, ¿no? O sea, tú eres un chaval normal y corriente que se ha visto en este lío sin quererlo y que están peleando por lo suyo. O sea, yo cuento mi experiencia a nivel personal. Sí, es que os invitaría a San Fernando, pero como sé que vivís lejos, pero es que mi experiencia a nivel personal. Algún día, algún día, no te preocupes. cuando haya un lago ahí. Mi experiencia a nivel personal es que es esa, o sea, son unos sinvergüenzas y unos mentirosos. Los aceptados desde el primer minuto, o sea, siempre hemos querido tener diálogo y no, que se arregle este problema. A ellos les hemos dado igual siempre. Yo creo que se nos ha acabado la paciencia. Llevamos dos años siendo muy pacíficos, muy pacíficos. Esto, en otro país, en otro barrio, en otro municipio, no hubiese sido así. O sea, a ti, cuando te quitan una casa, cuando te atacan a tu familia directamente, se están violando derechos humanos, derechos de la Constitución, de nuestra Carta Magna, derechos europeos, y yo creo que es que yo, esto hasta aquí, ¿no? O sea, yo salí en público, me dieron la oportunidad, como me la estáis dando vosotros aquí, de demostrar mi enfado, mi enfado, y ya no solo el mío, sino de mi familia, de mis vecinos del bloque, de todo el barrio, de todo San Fernando, me atrevo a decir, y es que aquí no hay nadie al volante, entonces, a ellos les duele la verdad. O sea, ellos tienen una maquinaria muy pesada, tanto mediática como política, me atrevería a decir que hay casi una mafia, pero personalmente es lo que he vivido. Yo salí contando una realidad, que es que la Comunidad de Madrid me ha dejado sin casa. Cuando me empezaron a salir a mí las grietas, ellos, como que pasaban, no es que mandasen al alcalde, sino que el alcalde se hizo consciente del problema que estaba ocurriendo y venía con los técnicos y arquitectos del ayuntamiento que no tienen competencia en materia de metro, tienen competencia municipal, como el edificio está en un municipio, venían a darnos datos que la Comunidad de Madrid arrojaba, es decir, el alcalde siempre ha estado con los vecinos, que también se le ha atacado, porque como no es de su mismo partido, pues también vamos a por él y venía con los técnicos a decirnos, es que esto es lo que hay, nosotros, como afectado, me acuerdo yo, la primera reunión que teníamos con él es que flipábamos, es que le queríamos ahorcar, pobrecito, y los técnicos del ayuntamiento decíamos, pero ¿qué nos está contando esta gente? ¿por qué me salen las grietas a mí? ¿por qué dicen que es de metro? Y ya, pues con la experiencia, con vivir toda la situación, irnos informando, es verdad que todo esto venía por el problema de metro, fuimos contratando abogados, fuimos contratando arquitectos y teníamos la evidencia, que esto era un problema de la Comunidad de Madrid, que era su competencia, que era su gestión, gestión nula, por cierto, que también lo denuncié públicamente, entonces, cuando tú cuentas verdades, sobre un cierto partido, cuando tienes esa maquinaria mediática, pues van a por ti, que es lo que yo he sustituido. Claro, además, con las tácticas, que esto, tiene mucho que ver con la extrema derecha, la táctica de destruir personalmente a alguien, porque ya no son las ideas, si esto, voy a hacer un artículo donde voy a saltar barbaridades de ti, donde voy a mentir sobre ti, y donde mi objetivo es intimidarte y achantarte, particularmente, bajo nuestro punto de vista, Ayuso también es de lo más radical que tiene el Partido Popular, la verdad. Y esta primera. Sí, sí, y además, con el problema que tienes, ¿no?, de una zona tan conservadora, bueno, mejor tan de derechas, ¿no?, como es Madrid, cuando el Partido Popular es muy fuerte, y entonces, claro, ya tiene copados, pues bueno, el espacio político, el espacio de los medios, y esto que habéis hecho realmente, porque claro, has dicho, has dicho una cosa, ¿no?, de que ha sido una, algo muy pacífico, claro, el problema es que cuando tienes mucho poder y es muy pacífico, te da igual, porque el poder político y mediático es tuyo, ¿no?, la verdad es que cuando, yo, por lo que he estado leyendo, que ahora nos dirás, ¿no?, estoy viendo que al menos están sacando mucha contrainformación, información ellos, de se están dando no sé cuántas ayudas, y se baja o no sé qué, que ahora cuando ha escalado y nos hemos entrado todos, que es lo que le duele a un político cuando tiene el poder, ¿no?, el escándalo, llegue a más gente, es cuando se responde realmente, ¿no?, ¿qué hay de cierto en todo esto? A ver, la Unión de Madrid siempre ha tenido la estrategia de acción-reacción, es decir, los vecinos toman una acción, la acción de ser mediáticos, la acción de manifestarse, la acción de ponerles verdes, ellos toman, o sea, ellos reaccionan, ¿no?, o sea, a ellos les damos igual, y es lo que yo digo, o sea, yo no tengo ningún interés, ni político, ni económico, de salir por ahí, ni yo decir ciertas cosas de cierto partido, cierto gobernante, porque si un chico de 19 años, y, Kevin se ha dicho antes, que sí que salía un bulo, de que yo estaba afiliado, eh, fíjate lo que conoce, sobre todo la presidenta de Laguna de Madrid, el problema de San Fernando, yo estoy en la asociación de afectados, ¿vale?, hay otra plataforma, hay varios tipos de lucha, estamos todos, yo creo que en conjuntos, en una misma dirección, pero yo en mi caso personal, estamos en una asociación de afectados, y mi madre es miembro de la junta directiva, para ser miembro de la junta directiva, los estatutos, te prohíben, y lo veo bien, tener una relación tuya y familiar, tanto mi madre como su familia, que en este caso sí yo, de estar afiliados o tener contacto con partidos políticos, porque nosotros sabíamos que iban a tirar por ahí, esto es un proceso que posiblemente se judicialice, y no queríamos complicaciones ni que interfiriesen con partidos, entonces, fíjate lo que conoce la presidenta, los afectados, la plataforma, la asociación, que desconoce ni siquiera a los vecinos, porque yo no estoy afiliado, porque no puedo, o sea, porque mi madre no puede estar en la asociación, entonces, entonces, que a mí se inventen que soy afiliado de Madrid, es una herramienta de desacreditación, que les salió bastante mal, la verdad, porque a partir de ahí, y desde los ataques hacia mi persona, yo creo que me volvió más mediático, y sí que es verdad, que psicológicamente, pues sí que te afecta muchísimo, porque ya que te saquen en medios nacionales, que te empiecen a conocer la gente por la calle, y tal, hombre, pues afecta, afecta, pero nunca han tenido en cuenta la situación psicológica de la gente, cuando le echan de su casa, pues van a tener en cuenta la situación psicológica que me hagan bulos sobre mí, porque a esa gente, pues le damos igual. Claro, es que al final, no les hace falta conoceros, si me lo guía. Si me lo puedo inventar, ¿qué más me da? Pero es que además, sí, si Oki Diario recibe financiación ilegal por parte de la Comunidad de Madrid y con el dinero de todos los madrileños, pues qué más da. Es que además, aparte de la financiación que puedan o no puedan recibir, mucho cuidado, porque si tú de verdad, por lo que fuera, fueras afiliado a un partido, no pasaría nada. Aparte de que no pasaría nada, esos datos son secretos. Si tú no lo revelas, igual que un sindicato o lo que sea, si tú no lo dices públicamente, un periódico o nadie tiene por qué decir públicamente a qué partido tú militas o en qué sindicato tú estás. De hecho, la ley de protección de datos, o al menos la antigua, y entiendo que la directiva europea, que es más fuerte, lo protegerá, considera que son datos de especial gravedad, como es la militancia política. Si tú lo hubieras dicho en público, pues no pasa nada. Pero si por lo que sea lo hubieran averiguado, por lo que fuera, y lo hubiesen sacado, tú les podrías denunciar. ¿A qué santo tienen que decir dónde militas y dónde tú no militas? Lo que pasa que... Sí. Tomaremos en un futuro medidas legales contra el diario de Eduardo Inda. Lo que pasa es que en lo que comento estamos muy liados. Bueno, claro, claro. Pero obviamente tomaremos porque, no sé, es que es difamación contra una persona. Es lo que digo, tengo 19 años, tengo un futuro por delante, un futuro bueno, espero, y que salgan noticias por ahí hablando sobre mí y sobre mentiras. Yo creo que perjudican totalmente, ya no solo a mí psicológicamente, sino a un futuro laboral, un futuro estudiantil. Pues es un tipo de cosas que te perjudican, ¿no? Porque, desgraciadamente, es un periódico muy leído a nivel nacional y esto, pues, tiene consecuencias a mí personalmente. Claro. Efectivamente, y además con el tipo de público que leo que hay diario, ¿sabes? Que no es que todos que lo leen este loco, pero la verdad es que hay gente muy radical. el odio que están mostrando hacia los afectados. O sea, es lo que os comento, es un problema. O sea, es que fijaros, ¿no? El cronograma del calendario y de afectados. Cuando empezaron a hacer unas obras que no se podían hacer, se negaban el problema. La justicia, obviamente, les hizo culpables. Ya no es... Se hicieron culpables al principio, pero la justicia dijo, eh, hasta aquí, eh. Y luego, eh, desde que construyó la línea hasta ahora, ha sido como un maltrato hacia los vecinos. O sea, los vecinos empezaron a hacer ruido. Hemos empezado, sobre todo ahora, llevan muchos años en lucha, pero ahora, como cada vez hay más afectados, hacemos cada vez más ruido. Las manifestaciones las desacreditan. Porque empiezan a inventar que hay gente de partidos, que tal. Claro. Pues mira, hubo una manifestación el 8 de enero en Sol y obviamente, había muchos concejales de San Fernando de Henares y de Conlada. Muchos. Pero desde la izquierda hasta la extrema derecha, como pueden ser partidos como España 2000, estaban tanto el Partido Comunista e Izquierda Unida como los de, pueden ser extrema derecha o derecha. Pero sabéis que no estaban los concejales del Partido Popular. Es que aquí hay, para analizar, mucha información, pero siempre desacribitando. Pues, ¿por qué no puede haber políticos en las manifestaciones de los afectados? ¿Por qué no? Es que son concejales, que cobran por ello y por defender a un municipio. Estaban todos desde un extremo hasta otro, menos los culpables que eran los concejales del PP de San Fernando. O sea, ¿a qué juegan? Claro, 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 porque ellos tienen directrices y no ponen la razón. Además, quizás es una práctica que hemos visto que yo creo que dentro del marco que tenemos, especialmente lo utiliza el Partido Popular, lo de intentar ponerte como en el otro lado del espectro, entonces, dices, esto no es que un problema real. Estos son mis enemigos que se lo han inventado. Lo vimos, de hecho, hace unos meses tan solo con el tema de los médicos. Estos son unos médicos de izquierda que quieren atacar a la Comunidad de Madrid. Y luego vimos las pedazos de manifestaciones que se montaron con la manifestación. Yo creo que era más grande en los últimos 10 o 12 años o 14 que ha habido. Pero claro, ellos lo van a intentar y demás. ¿Sabes qué? Con lo que has dicho el 12 de febrero, claro. Claro. Y es que además, ¿sabes lo que has dicho? Es que no han mirado bien lo de los estatutos y tal. Les da igual. Es que a lo mejor lo saben, pero es que les da absolutamente igual. O sea, no necesitan los datos, las cosas tangibles y tal. A esta gente, digo yo, que por experiencia les dan bastante igual. Es que además, con el tema de los políticos, a ver, siempre hay controversia cuando un político se acerca a una manifestación o a una concentración o tal. Pero hostia, los concejales que viven ahí además. ¿No? ¿No viven ahí los concejales? No. Ah, bueno, Pepe, bueno, yo entiendo que los concejales que sí que se han acercado a la manifestación, muchos vivirán en el pueblo. Sí, yo creo que todo menos los del Pepe. Pues, pues mira, pues imagínate. Entonces, si hubiese algún problema en mi pueblo y yo fuera concejal, pues hombre, yo me acercaría. Pero van a su pueblo y son sus vecinos. Claro, pues claro. Claro. Y aparte son del partido que se supone que hay un problema. Aunque, ojo, sí que es verdad que hay veces, además, yo he vivido y he tenido un ejemplo de ello. Vivo en un pueblo donde también ha habido problemas con el metro. Sí. Y aquí, en Valencia, también estuvo durante muchísimos años el Partido Popular, como tú bien sabes. y aquí, los concejales del PP de mi pueblo sí que se manifestaban y se concentraban contra el PP que gobernaba en la comunidad valenciana. Bueno, oye, pero es raro que se pase. En este caso, pero dices, ostras, pues ¿por qué no? Al final tú te debes a tu pueblo antes que tu partido. Se supone. Siempre. Se supone. Se supone. Pero vivimos en una época muy extraña con el movimiento Ayuso. Es lo que comentaba yo. Porque me preguntaron ¿y por qué no habéis salido antes? Mira, nosotros, desde el primer minuto que nos sacaron de casa hemos intentado salir. Se nos ha visto cómo nos censuraban. Tanto en la cadena autonómica de Madrid, como en las regionales, como en las, bueno, en las municipales, no. Ya faltaría más. Pero siempre había una censura hacia los afectados y luego me comentaban ¿y tú esto no lo comentabas con...? Pues yo es que lo tenía que comentar con la gente cercana. Porque claro, ¿cómo decías tú? Nada más ganar unas elecciones de mayo la presidenta Ayuso con casi mayoría absolutísima que todo el mundo votaba al Partido Popular. ¿Cómo decías tú? Yo, con 18 años que tenía, recién cumplido que tenía 17. Claro. No es que en mi casa están saliendo grietas y es que es culpa de Metro tal, pues ¿cómo no te van a tachar de rojo si la propia presidenta todo lo que no le guste es rojo? Acaba de ganar con mayoría absoluta. Todo el mundo, todos tus amigos, toda tu familia. Es que el PP, el PP es que genial. ¿Cómo decías tú? ¿Cómo decías tú que te estaba ocurriendo este problema y que te iban a tirar la casa? Entonces, pues estamos en las mismas. Los concejales de San Fernando de Henares están como ayusizados. Lo único que se encargan es de sus perfiles políticos, de redes sociales y de panfletos que distribuyen por la calle. Ellos, con una foto de Ayuso, no nombran el tema de Metro, no son vecinos de San Fernando y no acuden a ninguna manifestación. en los plenos votan en contra de cada... O sea, los plenos municipales cuando hay una moción a favor de los afectados votan en contra, se abstienen, siempre tienen algo que decir y siempre que mostramos nuestra preocupación con los concejales, ¿no? Porque una cosa es que obviamente no te reúnas, que en este caso sí tendríamos que tener reuniones con una presidenta autonómica, lo mínimo que podemos tener es el apoyo de los concejales, ¿no? Claro, que eso sería lo lógico, vamos. No, porque ellos te dicen que están gestionando, que lo están haciendo bien y que no politicemos el problema, pero si es que lo estás politicando tú y aparte es que las obras fueron una decisión política de tu partido. Vamos a ver, que yo no soy de ningún partido, pero gilipollas, no soy con 19 años y con perdón, pero es que yo me llego. No, es que, a ver, te has quedado sin casa, es decir, muy tranquilo te veo, o sea, quiero decir, es que, es que, es normal y por desgracia, muchas veces los intereses políticos terminan primando más y evidentemente cada región y cada pueblo se trata de una guerra. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y además de eso, claro, porque el PP de San Fernando de Henares, ¿cuánta representación tiene en el municipio? Poca, me refiero, han ido perdiendo por estas, por estas, por las consecuencias, ¿no? Que a veces lo paga el partido local o tan fuertes. Municipalmente nunca han gobernado, siempre ha gobernado, de hecho, ahora, bueno, estaba a peso de conciudadanos, pero siempre ha estado la izquierda, o sea, siempre, nunca, nunca ha gobernado ningún partido de derechas ni de partido popular ni nada, lo único que, sí que es verdad que las elecciones autonómicas, sabéis que también va por municipios y en varias ocasiones sí que la han ganado, pero siempre el partido popular, por ejemplo, cuando fue las elecciones, el famoso metro, tuvieron 43% de votos Esperanza Aguirre y ahora en mayo las tuvieron más, o sea, un 44% en mi barrio, o sea, que eso de comunistas y tal, pues yo que sé, habrá vecinos que les han salido grietas que son del PP, pero es que no hay ningún problema, es que cuando la grieta te sale no te preguntan si eres de izquierda o de derecha como los del PP creen. Claro, claro, es una estrategia simplemente de intentar desviar la culpa y vale. Pero municipalmente no tienen mucho apoyo, yo creo que tienen tres concejales como mucho y la mayoría, hay muchos concejales, no sé si en San Fernando la mayoría absoluta es con 11, o sea, son muchos concejales y solo tienen tres. Sí, serán 21 concejales, claro. Y claro, entonces, la relación con el PP ya, si en tu pueblo que deberían estar luchando, aunque fuera lo contrario, claro, le tienen miedo a Ayuso, porque claro, tiene el poder absoluto, en el plan, ya no solamente político de las instituciones, sino que también la asamblea interna del PP, entonces claro, saben que no pueden atacarla, si quieren hacer algo. Pero, entonces, claro, tú, tu relación personal, porque tú sí que has hablado con subalternos, de Ayuso, con el David Pérez, este o tal, y que os han estado mintiendo todo el rato. Sí, sí, a ver, las relaciones son recientes, es decir, a mí, cuando me empiezan a salir las primeras grietas, nadie le va la cara, cuando empezamos a tener las mismas manifestaciones, tampoco, sobre 2021, te hablo, ya en septiembre del 2021, cuando nos echan, sí que se acercan a la zona directores, o sea, el director general de infraestructuras, no tenemos ningún problema en decir su nombre, Miguel Núñez, porque es el que nos ha jodido la vida, literalmente, en la escala de los partidos, está Isabel Díaz Ayuso, está el vicepresidente que es Osorio, luego están, pues, el gobierno, o sea, los consejeros, ¿no? Dentro de casa de la consejería, igual que en de sanidad, hay una directora de sanidad, en la consejería, hay un director de infraestructuras y de transporte colectivo, que es Miguel Núñez, y el consejero que está por encima, que es el consejero de transportes e infraestructuras, y a su vez, es presidente de Metro, entonces, con gente de la consejería, sí hemos tenido contacto, desde el primer día que nos echaron de casa, el director, porque el consejero no se atrevía a venir, bueno, no creo que se atreviese, que no quería venir, no tenía miedo, es que no quiere, el director de infraestructuras nos decía que era precioso el hotel donde nos iban a llevar, literalmente precioso, porque apareció con un panfleto del anuncio del hotel, sí, sí, aquí, aquí, ¿vale? y los muebles no vas a dejar sacarlos o qué, no, si es que en dos meses volvéis, que lo ha dicho el consejero, que son obras para consolidar el terreno, el túnel del metro que pasa por debajo de tu casa y dos meses, en diciembre estás aquí, eso del director de infraestructuras, que yo no sé qué criterios técnicos tenía, porque en diciembre no volvimos y yo creo que declararon el bloque en ruina por esa fecha, entonces, mi relación personal, malísima, o sea, pésima, sin vergüenzas, o sea, lo siento, porque es que es muy fuerte, ¿no? que te mientan, que en septiembre te digan que te van a tirar a la casa, nosotros dijimos, gilipollas no somos, podemos ser todo lo que quieras, pues es un barrio trabajador, un barrio de gente normal y corriente, pero a mí, o me firmas un papel que me digas, en tantos meses vas a estar fuera, tus muebles van a estar a salvo, vas a estar en un hotel, que por cierto, no queríamos hoteles, porque habíamos hablado con otros vecinos anteriormente afectados que nos decían que los hoteles no eran habitables, que pidiésemos pisos de alquil, porque éramos familias grandes con mascotas y un hotel no daba esas comodidades, se lo estaban pensando la comunidad y no se le ocurre otra cosa que al día siguiente mandarle una orden al ayuntamiento porque sí que es verdad que es competencia del ayuntamiento cuando la comunidad declara algo en ruina, en este caso mi bloque por la infraestructura de metro, es el ayuntamiento el encargado de echarse, pero con órdenes de la comunidad, así el ayuntamiento, le pasó la pelota al ayuntamiento y le dijo bueno, nosotros no nos íbamos a ir sin firmar un papel de los muebles, de qué tiempo estimado de obra y el tiempo de volver a tu casa, porque claro, si te tiran el bloque y tú has firmado un papel, pues ya te, sabes, con un papel puedes denunciarles, entonces de repente dicen, no, no, que tu bloque en ruina y al día siguiente nos tuvieron que echar a la fuerza y eso fue el director general de infraestructura que es el de debajo del consejero y luego nos tuvieron diez meses en un hotel, doce, perdón, de septiembre a septiembre doce meses en un hotel que no puedo enseñar la foto, pero creo que se la salieron en la tele y la pueden ver en mi twitter porque nos daban comida de sobre, eran hoteles de una habitación, entonces a mi familia y a mí nos separaron porque no cabíamos, es decir, eran de una sola cama porque de dos camas ya no les quedaban y menos de tres o cuatro porque hay convivientes que viven cuatro o cinco en una casa, entonces la Comunidad de Madrid nos metió en hoteles donde vivíamos separados de casa, o sea, yo vivía en una habitación en la otra punta del pasillo y mi familia en otra, ¿sabes? y nada, y las condiciones, ese ala del hotel la habilitaron para los vecinos y llevaba cerrada años, entonces no estaba limpia, y reclamamos, tal, y ahí no nos hacía caso nadie, ahí ya ni el director, ahí ya hablábamos con los concejales del PP que con chascarrillo nos decían que ojalá nos diesen dinero para un chale nuevo, así eran, y se recibían a escondidas y luego nada, después de esos doce meses, que por cierto hemos seguido pagando hipoteca porque no se han compuesto en contacto con las entidades bancarias, en mayo tiraron el bloque, cuando hay un vídeo en Telemadrid el consejero diciendo que en dos meses iba a estar arreglado porque el director nos lo dijo a la cara sin firmar papeles y el consejero, que es el que está por encima, en vez de decirnoslo a nosotros en una reunión, salió en Telemadrid, ahí se quedó en el aire tanto las afirmaciones de uno en televisión como las otras en palabra y en mayo lo tiraron, no nos dejaron sacar los muebles, entonces tiraron todo, de hecho había gente que entre los escombros buscaban chupetes y eso que iban encontrando y fotografías y recuerdos, nosotros solo sacamos fotos y las escrituras para demostrar que esa casa era nuestra propiedad porque lo que nos faltaba es que nos dijesen que no, así que, pues es que no tenía relación, o sea, en todo el proceso de afectado no hemos tenido relación hasta septiembre que es cuando nos hacemos más mediáticos y este último mes, o sea, no hemos tenido relación con absolutamente nadie, nos metieron en un hotel y pues nada, pues le ponen la cara colorada al de recepción del hotel porque la habitación estaba sucia o yo vivía en la otra punta, la comida era de sobre, pero ya está, no hemos tenido contacto, los demás partidos políticos sí que se han preocupado por nosotros, pero como tiene mayoría absoluta, pues no podían hacer nada, ni una ley, ni nada, de hecho se presentó una ley del PSOE que el Partido Popular se abstuvo, entonces no salió, o sea, o salió, luego no le hicieron caso, Madrid va a presentar una ley mañana en la asamblea, bueno, la he presentado, mañana creo que debaten y votan a favor de los afectados, pero como también tienen mayoría, si ellos se niegan o sale adelante, pero luego un consejo de gobierno los consejeros pueden negarse y no sale adelante, entonces estamos con una mano adelante y otra detrás y ya está, pero yo no he tenido contacto, me encontré al consejero en la calle y le paré a ponerle la cara roja y que nunca la había visto en mi barrio que me habían tirado a la casa y casi me dice que el culpable era yo, sí, me dio el teléfono de un asesor suyo, el asesor que le lleva a las redes sociales que es de nuevas generaciones, que también me han atacado de nuevas generaciones, me puedes suscribir todo lo que quieras por teléfono, si me deja en visto cada vez que le envío fotos de grietas y ya está, luego Alfonso Serrano sí que le vi en un cara a cara en directo en la televisión, Alfonso Serrano, sí, que es el secretario general del PP, que es el que le va a llevar la campaña Ayuso y ya está, con la presidenta nunca hemos tenido contacto, ha venido varias veces a hacerse alguna foto a escondidas, nunca de manera oficial ni con ningún representante ni de asociación ni de plataforma y nada, o sea, el poco contacto que he tenido con gente del PP es a malas, porque nos han engañado en la cara, nos han mentido, no nos han dejado coger muebles, nos han tenido en hoteles y actualmente la situación es que estamos pagando hipoteca de la casa que han tirado y un alquiler en Madrid que nos hemos tenido que buscar y hay gente que no nos ha podido buscar alquiler porque es que ellos no entienden que para gobernar también como ellos dicen, en Madrid, para empezar el alquiler es caro, nosotros pagamos más de 1.000 euros de alquiler actualmente, es que ya no solo eso, sino mi familia es monomarental, entonces nosotros tuvimos que pedir un préstamo para pagar el alquiler tal, nos lo concedieron y afortunadamente accedimos al alquiler, pero es que no todo el mundo, porque no solo hay un afectado en mi familia, hay 600, hay gente que cuando iban a alquilar le pedían tres nóminas y un adelanto de la señal, hay gente en paro, entonces las nóminas te las echan para atrás, no puedes acceder a un alquiler, aunque puedas acceder porque te da el banco vista vía libre, si no lo puedes pagar, hay gente que se ha tenido que ir a vivir al pueblo, a los tras de Madrid, hay gente que con 50 años, teniendo una casa casi pagada o a mitad de pagar, se han tenido que ir a vivir con sus hijos a casa de los abuelos y son siete en una casa de 60 metros cuadrados, y nadie, 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 nadie de la Comunidad de Madrid no hemos recibido ni una llamada, ni por parte de la Consejería de Política Social y Familia, como decía, decía la consejera que yo no sé quién es, porque salió en una noticia, tú eres que buscar una foto suya, imagínate el contacto que hemos tenido con ella, que no sé si se ha pillado a Dancausa, pero no sé cómo se llama, ostras, sí, sí, Dancausa, y decía eso que la Comunidad de Madrid está poniendo todos los medios, pero señora, qué medios, si yo no sé quién es usted, y eso de Política Social y Familia, eso es lo que está destrozando tu gobierno, pero lo que yo no termino de entender, o sea, quiero decir, vamos por partes, porque es que lo que me estás contando, me he puesto a hablar ahí, pero aquí como es tanto tiempo, la de Concepción Dancausa, por cierto, es la de las personas con LGTB, que es familiar, imagino, que es del presidente de Nuevas Generaciones. Sí, eso pensamos, tiene relación. Sí, sí, que a ver, es que gano todo lo que me has contado, me parece fuertísimo, o sea, para empezar, quiero decir, unas obras, vamos a recapitular un poco, unas obras que empiezan que nunca se deberían haber hecho, porque hay informes que dicen que eso está feo, que si haces eso se va todo a la mierda, se va todo a la mierda, efectivamente, los medios que os ponen, bueno, os van ignorando hasta que todo se va a la mierda de una manera máxima, hasta que ya la mierda está por los ojos. La solución que os dan, aparte de ignoraros, minimizar el problema y contar los datos como quieren, es prometeros ayudas que nunca llegan, indemnizaciones... tampoco, es que no hacen nada. Bueno, en los medios de comunicación ponen que nos están dando dinero. Exacto, por eso digo, por eso digo, en los medios, claro, en los medios tú les escuchas y va todo maravilloso, os prometen a través de los medios y a través de artículos y a través de discursos que va todo maravilloso y que todo se va a solucionar. Y la realidad es que os mandan, o sea, os tiran las caras abajo, seguís pagando hipoteca, os dejan un año en un hotel de mierda y cuando nos dejan de pagar el hotel nos buscamos un alquiler que también pagamos nosotros. Claro, es que eso es lo increíble, que no haya ni una línea de ayudas para pagar los alquileres. Bueno, ellos propusieron 798 euros que durante seis meses, es que no me acuerdo, pero sumaban un total de 4.700 de adelanto que ellos te daban, pero que luego te descontaban de una indemnización que te iban a dar. Entonces, es decir, vamos a ver, ellos como que te tiran la casa y luego te tendrán que indemnizar, obviamente, que también hay que darle las gracias. Pero luego el alquiler, es decir, tú hasta que, desde que me tiran la casa hasta que me indemnizas, te da la decencia de ponerme psicólogo, de preocuparte por la situación de mi familia. Hay gente con perros que les tuvieron que echar del hotel. Asegúrate de que el hotel es digno. No queríamos hotel, queríamos un alquiler. 12 meses en un puto hotel. Y luego, cuando dejan de pagar el hotel, te buscan la vida. No, perdona, tú me vas a pagar un piso de alquiler si me echas del hotel hasta que me indemnices. Y será el precio en los 798 euros, que en Madrid no hay un piso por ese precio. Porque encima lo tenemos que buscar con muebles, porque no se han tirado los muebles, señor Ayuso. y quizás poco, lo que te digo, el dinero que te daban al final de la indemnización. Entonces, nada, nosotros, obviamente, rechazamos esa ayuda al principio, que por cierto, a la gente que la aceptó luego no les llegó. Entonces, no hay una ayuda. Porque luego mi familia, al decir que, claro, nos quitaban de la indemnización, pues dijimos, ostras, pues luego no vaya a ser que nos tardan en indemnizar, yo pues al menos me llevo 4.000 y pico euros. Lo solicitamos en diciembre y no nos han contestado. Pero vamos, que aún así, si el préstamo que hemos pedido en septiembre para pagar el alquiler es de 10.000, yo con 4.000 euros no hago nada. No, es que en Madrid... Pero que la ayuda no llega, es lo que os comento, que... Claro. Sí, que por un lado o por otro todo mal. Todo mal, es que es fatal, es que no hay gestión, es que esta gente yo no sé dónde vive, en San Fernando Henares seguro que no. En tu área seguro que no. ¡Hostia! Ni los concejales del Partido Popular viven en San Fernando, imagínate. ¡Hostia! No rima por no llorar, evidentemente, no rima por no llorar. Es que te digo, la estrategia es muy clara, es unos votos que dan por perdidos, en mi opinión, porque... ahora están haciendo una encuesta, perdona, es que no nos hacen nunca caso. Ahora están haciendo una encuesta de GAT3 a la población de San Fernando diciendo que qué nos parece, no voy a decir su nombre, la que aspira a la alcaldía por parte del PP en San Fernando, que si la votaríamos, que si nos parece correcta la actuación de la Comunidad de Madrid con el tema metro y que como si ya se nos está indemnizando, esto lo dice GAT3, eh, dice como ya están indemnizando con cifras de 136.000 hasta casi 400.000, 355.000 euros a cada vecino, que para la comunidad es lo máximo que pueden dar, ¿qué os parecen estas indemnizaciones, tal, os parece correcta la gestión? Es decir, están haciendo sondeos para ver que si lo hacen bien o mal, pero vamos a ver, señora, no es que lo haga bien o mal, es que hay gente debajo de un puente, ¿sabes? Claro. ¿Y qué tal la encuesta? Pues no lo sabemos porque como será interna y ya los resultados habrá como de 40.000 votos, 39.000, mierda, pues, ¿qué van a decir? Claro, 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 no, no. Pues lo van a por perdido, lo que has dicho. Claro, sí, al final es darlo por perdido, decir, mira, esos votos no los tengo e intento polarizar, ¿no? Intento decir que es que son todos comunistas y esto es una estrategia de más Madrid para votirme. Eso es la clásica. Y ahí salvan votos ya. Ya con decir que son comunistas rojos y que van en contra de Ayuso, no te creas que todo el mundo que no esté informado les va a votar. Claro. Es su estrategia. Y bueno, la verdad es que este tema lo habéis llevado lejos, ¿no, Víctor? Porque habéis ido también a Europa, si no me equivoco. Ah, lo que quería decir de las indemnizaciones, llevamos 16 meses afuera, ¿vale? Hace 9 nos empezaron a pedir documentación con tema abogados, tal. Llevamos 9 meses presentando documentación. En enero íbamos a estar indemnizados. Ahora, ¿dónde está la indemnización? Anuncian cifras por nota de prensa de 136.000, ¿qué casa te compras tú por 136.000? Eso te iba a decir. A 355.000. ¿Qué pasa? ¿Que te dan 350.000 por vivienda? No. Es que hay gente que en su derecho están de tener varias propiedades porque los bloques tenían locales y había gente que, por ejemplo, mi vecino del Bajo tenía un bajo y un local que era su peluquería porque era su modo de negocio, ¿vale? Es normal tener. Y luego plaza de garaje. Hombre, a lo mejor por tres propiedades sí te dan 355.000, pero por vivienda que te den 136.000, pues yo no sé dónde vive esta gente porque muebles, daño moral y la casa y más cosas, pues hombre, 136.000, señor Ayuso, déjese de encuestas y calcula, ¿sabes? Que dudo que ella viva en un piso de ese precio. Y luego la gente que está en sus negocios no ha cobrado nada desde que los cerraron hace 16 meses. Es decir, el lucro cesante que es lo que se llama, que es dinero que deberían recibir los afectados de locales porque tenían un negocio, era peluquero y vivía allí. Entonces lleva 16 meses sin ingresos y sin casa. Claro. Es que desde luego es un auténtico drama, ¿eh? Si te cae todo a la vez es que te destroza y aparte de eso es que esas indemnizaciones porque además esto se regirá, imagino, que por la ley de los justi precios que de justos no tienen nada porque siempre son precios muy tirando la baja. Luego, para comprar esas propiedades en Madrid con ese dinero yo lo veo mal, ¿no? Porque en Madrid está todo carísimo, ya no es una cosa solo de alquiler, ¿no? Y aunque tiréis de Ikea, en fin, es que, hombre, lo suyo sería tasar como estaban esos pisos ver qué muebles había y qué daños había ahí de una manera aproximada y eso sumado a un interés por el tiempo que tú no has disfrutado ese piso y por el tiempo que te has tenido que ir y más daños morales más, si encima todo el foco porque si fuera un accidente natural pues hombre, pues no. Pero si es porque encima las obras se han hecho a sabiendas mal con informes en contra, vamos, yo creo que si vais a la justicia yo creo que os va a salir, hombre, pero tampoco soy abogado yo, pero vamos. A ver, nosotros esto está en mano de abogados, pero es lo que comentabas, es decir, es una vivienda, un daño moral o que te compren otra casa, si es que les dijimos de que construyesen otro edificio, pero es que ya se les va a quedar corto porque van a tener que construir un barrio entero dentro de poco, pero claro, es la casa, los muebles, los que tienen, esto todo está en manos de abogados. Si nosotros presentamos dos peritajes del precio de una casa, que nosotros contratamos una tasadora y no le han hecho caso, o sea, es lo que decimos, pero bueno, esto está en manos de nuestros representantes jurídicos que seguro que lo defienden afortunadamente mejor que nosotros porque yo no tengo información, pero que en tema social, psicológico, nada, o sea, nada, y ya está, el pastizal de abogados obviamente pues es un concepto de indemnizar, que si a mí no me hubiese tirado la casa yo no tendría que estar gastándome cuatro mil euros cinco mil en abogados. además a lo que juegan un poco es porque las indemnizaciones si no has aceptas y vas a juicio pues hasta que no acabe la cosa no lo cobras, ¿no? Entonces es, voy a tardar en pagarte la indemnización y además si vas a juicio sabes que hasta que esto no acabe no vas a cobrar o vas a ver ese dinero entonces mucha gente dirá, pues mira, lo cojo y me dejo de líos, ¿no? Es toda una religión mafiosa aquí para... Sí, sí, sí. Es que ya no sueles indemnizaciones, es decir, tienes que ponerte en contacto con las entidades bancarias, no tengo que la cancelen, ¿no? Pero joder, que digan pausala, yo soy una administración pública, la Comunidad de Madrid, le pausas la hipoteca o la pago yo entre medias de esta situación porque yo le tiro a la casa, me preocupo, ¿no? es que nada de nada, de nada. Claro. Y a ti personalmente, Víctor, imagino que a mucha gente porque mira, nos lo preguntan aquí que por supuesto el público puede preguntar, aunque Víctor tiene que irse enseguida, pero ¿podrías hacerle preguntas? Sí, pregunta, sí. Porque pregunta Cudeiro, ¿y los estudios te habrá afectado, no, Víctor? Imagino un poco que en tu vida personal, ¿no? Porque... pues sí, sobre todo estar estudiando en un hotel, ¿no? En plan, pues imagínate 12 meses en un hotel, pues estar una semana en la playa, pero 12 meses y sí, me ha afectado a mí, a mi hermano, a ver, afortunadamente somos gente más joven, ¿no? Que tiene más oportunidades, más futuro, pero sí, claro que nos ha afectado y eso es un daño moral que ellos tampoco tienen en cuenta, nunca se han preocupado, sí, es un daño muy grande porque, bueno, pues te quitan tu casa, te quitan tu barrio, explícale tú a la gente, tú tampoco tienes ganas de estar diciendo por ahí que es lo que decía, encima con mayoría absoluta de la otra, que te ha tirado la casa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que decirle que te vas a vivir debajo de un puente si no fuese por recursos que te presta familia o tiras de ahorros, es que es vergonzoso. Es una situación que te sobrepasa en todos los sentidos y ahora, pues bueno, la atención a medios, en plan, ser más mediático, pues es como que te roban tiempo de toda tu vida, tiempo que tú, si no hubiese ocurrido esto, estarías, pues en una vida normal, pues tendrías tu ideología, obviamente, tendrías tu pequeña lucha, obviamente, pero no es la situación que te apisona como si fueses esto un tsunami. Claro. Normal. La verdad es que psicológicamente tiene que ser muy duro tras todo lo que estás pasando. Pero hay que tirar, mira, hay gente que tiene, mi vecina del segundo, me voy a preguntar del primero, es que los del segundo tienen 85 años, 81, se han tenido que ir a vivir al pueblo, entonces, pues siempre hay un caso desgraciadamente peor que el tuyo, ¿sabes? Se han tenido que ir a vivir al pueblo a dos horas de San Fernando, vivían enfrente de sus nietas, ya no pueden estar con ellas, cada vez que tienen que ir al médico tienen que hacerse dos horas a Madrid y vuelta a gasolina, pues en fin, mi vecina del primero, desgraciadamente, desde que le pasó esto, tiene 95 años, y pues obviamente, ella fue un neurólogo y le comentó que sí que tenía principio de demencia, como en todo el mundo que tiene 25 años, desde que le echaron de su casa, se ha acelerado, o sea, es como si hubiesen pasado cinco años y han pasado uno y medio, todo este tipo de cosas, y ella no tiene casa, y el otro ya me decía, agarrándome de la mano, que habla ya muy lento la pobre, que ella quería morir y lo decía así, me quiero morir porque sabe que le queda poco en una casa, en mi casa, y ella no va a tener casa cuando se muera, entonces, son palabras muy duras que te hacen tirar para adelante porque dices, es que yo por esta gente tengo que luchar, y luego pues que piensas que en verdad tú no estás tan mal porque bueno, son dos años que bueno, tampoco te quitan porque tienes mucha vida por delante y hay mucha gente que desgraciadamente no y lo que le quedaba por vivir se lo han robado. Claro, joder, la verdad es que sí, como está diciendo Cudeiro, hacía mucho miércoles que no me ponía de tan mala hostia, yo particularmente es entre mala hostia y triste, es un poco a medias por lo que estás contando, Víctor. Tal cual, sí, sí, sí. Y a los esquinos porque los que nos han echado ahora, pues nos han echado hace poco, pues nos tiraron la casa, tal, pues bueno, al final cabo, pues indemnizaciones, nos salieron superescuetas, un juicio, ya llevamos mucho tiempo sufriendo, pero es que este tema se está agrandando mucho, es que es lo que decías, es que antes había 50 afectados, ahora están entre 600 y 6.000, o sea, hay gente y no te leo las calles porque no las tengo a puntas, pero hay como 20 calles afectadas en todo el municipio, o sea, es que hay un montón de gente porque ahora siguen con las obras para consolidar el túnel, porque ellos quieren salvar el túnel, ¿sabes? La infraestructura, por ejemplo, en la calle Virgen del Templo, en la calle La Presa, están infiltrando, mientras que les están saliendo grietas a los bloques, entonces, habrá como 100, 100 bloques afectados, es que es un montón de gente a la que les están saliendo grietas, afortunadamente no están en nuestra situación porque no se han quedado sin casa directamente, pero ya están empezando a convivir con la misma grieta que empecé yo, entonces, a lo mejor dentro de un año me volvéis a llamar a mil o a mil personas, porque ese es el problema, que los geólogos nos dicen que no están estudiando a dónde está haciendo el agua, ellos están, la cunea. que la agua que haga su camino, ellos ya van tapando las grietas con pinturas. Es así de duro, o sea, la Comunidad de Madrid tiene un túnel que pasa por debajo de todas estas viviendas, tiene agua circulando y a ellos les importa que el agua no circule para dentro del túnel, porque se inunda y quieren abrirlo, están infiltrando en las cuevas, porque debajo de las casas se han creado cuevas, que se llama castificación, es un proceso geológico, y lo que están intentando es rellenarlas con mortero y hormigón, cuando dicen los geólogos que esas cuevas se intentó hacer con mi bloque y no funcionó, porque se sigue haciendo con 200 bloques más, a lo mejor otra opción es inyectar salmuera, a lo mejor otra opción es cerrar el metro, que no se le han planteado cerrar el metro, porque también electoralmente no les gusta, entonces, lo que está claro es que aquí las vidas humanas no importan, ni los vecinos, importa tener la infraestructura abierta, desacreditar a los vecinos y que les den por saco. Claro, sí, y además el tema un poco de no aceptar la derrota, en plan de porque si de repente cogen y chapan el metro, lo cierran, lo tiran cemento para intentar pararlo, que yo no creo que el proceso sea parable ahora mismo con ese sistema, es reconocer que políticamente fue un gran error, que toda la culpa es tuya y que lo que está pasando es culpa tuya, entonces están diciendo no, no, por ahí no pasamos una huida hacia adelante y decimos que es que esta gente es comunista y ya está y si los nuestros nos creen pues eso que tenemos. Y hasta mayo porque hay un montón de bloques declarados en ruina desde hace meses que no están siendo demolidos, ¿por qué? es que se están cayendo solos porque no quieren sacarlo hasta mayo. De hecho ahora se están anunciando visitas de eurodiputados y están tapando las grietas con lona y con silicona en bloques que ya están declarados en ruina que se van a tirar. ¿Cuándo? Después de las elecciones. Claro. Sí, efectivamente yo leía en un periódico que Ayuso había ordenado que no quería más desahucios de San Fernando hasta que pasara mayo. O sea que muy grave. La verdad es que gravísimo todo nos preguntan ¿qué empresa está haciendo esa obra? Bueno, un concurso público. Claro, son obras que ellos contratan por aquí son obras de geotécnicas pero los técnicos siempre dicen que dan su opinión es decir, aquí no hay una solución ni a corto ni a largo plazo. Ellos están poniendo parches y ellos hacen contratas es decir, se gastan un montón de millones de euros en hormigón en tal pero yo pienso que no es problema del constructor que está ahí sino del obrero sino de las decisiones políticas es decir, se hicieron una sobra mal por decisiones políticas cuando la empresa decía mira qué informes pues se está volviendo a hacer y pues nombres de empresas la estaban haciendo una que se llamaba Keller o sea, son empresas que se dedican a geotecnia y tal ellos le dirán hace esto, hace esto era un poco por saber y mira justamente aquí Alberto Scatalites lo dice cuando pasó el metro de Valencia le culpaban al conductor de todo y tal es verdad se intentó decir que había sido un problema del conductor fue lo primero aquí en Valencia nos pasó lamentablemente la masacre del metro de Valencia en la parada de Jesús donde murió un montón de gente 40 y pico personas no sé si más la verdad por lo bajo y lo primero fue en una estación que ya tenía problemas históricamente de hecho el metro ya pasaba lento cada vez que iba por ahí para que llegara un desastre y lo primero fue decir que si era el conductor que si es que eran los directivos que si tal sabes de hecho una medida estrella del gobierno de entonces para poder para poder subsanar este error y demás fue cambiarle el nombre a la parada de México efectivamente esa por esta elegida pero aquí es desacreditar aquí también con los afectados y con el alcalde que dice que claro es que ahora el otro día Ayuso arremetía con el alcalde porque claro el alcalde siempre está le ha mandado 4 o 5 cartas a la presidenta porque se reúna con el alcalde se ha mandado un montón de cartas y ella nunca ha hecho caso los afectados también nunca nos ha hecho caso entonces ahora desacredita al alcalde diciendo que el municipio tiene muchos problemas como no tener colegios privados o concertados decía Ayuso el otro día entonces que claro que como San Fernando no tenía ni colegios privados ni concertados no tenía oferta educativa que él no le decía nada al alcalde entonces que el tema de metro que es de la comunidad que se dejase y que no se metiese pero vamos a ver señora usted me está comparando que no tenga usted un colegio privado para sus colegas cuando en San Fernando puedes hablar con la gente como no es de aquí y los concejales son de aquí pues si es que hay siete colegios públicos pero es que no si hay oferta educativa que no hay un colegio concertado pero si todas las plazas están cubiertas la gente nunca 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 ha hablado de este problema entonces desacreditamos diciendo que no hay colegios privados y luego a la alcaldesa que estaba en el entonces cuando gobernaba Aguirre es de Izquierda Unida pues hay ganas que no la desacreditan con que era Izquierda Unida sino que en la inauguración del metro se hizo una foto en la parada y la han atacado el otro día dijeron claro es que la alcaldesa estaba muy contenta con el metro nos ha jodido y yo si no me sabía cómo no estar contenta si ha mentido a todo el mundo claro que estás a favor de que ponga una parada de metro en tu pueblo quién va a estar en contra de eso otra cosa es que sepas o sea que mejor dicho que no sepas que esas obras te van a hundir el barrio pero es que eso claro es que eso nadie se lo espera o sea habrá una parada de metro yo confío en que los políticos han aprobado la obra en función de lo que los técnicos han dicho que en el 90 y pico por ciento de los casos es así ya está los técnicos dicen esto pues se hace esto de hecho suele ser al revés las obras suelen ralentizarse mucho precisamente por estos temas ¿sabes? si es la magnitud claro porque es que el daño que puedes hacer es increíble y yo entiendo que los políticos por mucho que miren por lo suyo no quieren eso tampoco en general en general han desacreditado a todo el mundo desde la alcaldía en el momento a todos los que han pasado al de ahora a los afectados a todo el mundo que te puedas imaginar le han desacreditado con este tipo de comentarios y argumentos es que es increíble es que es increíble y por ahí claro y por ahí dicen es que los políticos no sé qué al final los políticos son personas que están puestas ahí porque la gente las ha elegido para que la gente tiene que darse un poco de cuenta de estas cosas informarse un poquito mejor a quien vota y a quien no y ser un poco también hacer un poco de autocrítica con quien vota y lo que se está provocando porque yo creo que los políticos más que para crear problemas y dejar a gente sin casa en lo que está ocurriendo actualmente están para solucionar problemas sentarse con la gente porque para eso están para hacer política a mí me da mucha gracia cuando no es que claro hacen política los vecinos mira a nosotros nadie nos utiliza y nosotros vamos a estar sentados con quien nos dé la gana pero es que con todo el mundo o sea yo voy a salir en todos los medios que a mí me dé la gana y que los medios me quieran sacar yo voy a sentarme con cualquier político que para eso está para hacer política para eso tiene su sueldo asignado su representación porque hay alguien que les ha votado estamos en democracia pero aquí solo hay una culpable y es usted señor Ayuso como si me estuviese oyendo es decir yo me voy a sentar con el político que haga falta porque tiene representación parlamentaria ¿sabes? entonces esto de no hagas política pues es que la política está para solucionar los problemas cotidianos en este caso de vital importancia a la gente entonces a que me digan es que los políticos no es que usted la política del PP porque aquí solo hay el problema es política del PP porque yo creo que hay políticos que si no se están haciendo caso que dicen no, que claro vienen elecciones mira desde llevamos 16 meses fuera entonces que no me diga que haya elecciones porque en 2021 las acabo de ganar y esto acaba de ocurrir entonces pues mira que hay elecciones que claro que a usted le viene mal porque claro ¿cómo la van a poner a parir? pero yo creo que aquí el único partido el partido el PP o sea el PP y quien apoya el PP en este caso y yo no es lo que digo no tengo ningún interés político ni partidario pero por mi experiencia personal es gente que no está capacitada para gestionar ningún tipo de problema en este caso el metro como te puedo decir sanidad pues los afectados del metro también vamos al médico también hemos pedido psicólogos en el centro de salud y nos dan la cita para 2024 entonces ¿qué hago? ¿los mato? no hombre no de momento no yo he dicho antes que hemos sido muy pacíficos hasta que el otro día en Europa con los eurodiputados del PP y los representantes de la Cuna de Madrid en este caso el director de infraestructuras que fueron a comparecer nos negaron el saludo y el habla claro nos dejan sin casa y luego nos dejan con la mano en el aire porque no nos dan la mano claro claro que fuerte es 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 una guerrilla si 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 es sois enemigo y van a intentar pues eso destruiros yo creo que se equivocan porque los enemigos son ellos ellos de nosotros y no es que vayamos a ir a por ellos pero yo creo que ya basta en plan me dan igual las elecciones me da igual a tu madre absoluta me da igual que todo el mundo hable de ti pero estamos entre unas un caso muy grave y lo que he dicho se vulneran muchos derechos y yo creo que a cada persona igual que a mi cuando se meten con tu familia y aunque suene un poco vulgar pero es que tu familia yo creo que es lo más sagrado tu hogar de reunión de celebración te lo han destrozado tus muebles tus recuerdos yo creo que es el límite de basta sabes totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y hemos ido a Europa claro que si que creo que me lo habéis preguntado antes sí hemos ido al parlamento a la comisión de peticiones sigue abierta porque el PP nos intentó cerrar diciendo que era un tema que no era competencia de Europa y la portavoz de la comisión europea lo dijo que no era un tema europeo en la gestión de la infraestructura de metro y que pues ella entendía que no era un tema que se tuviese que tratar allí pero afortunadamente los grupos parlamentarios todos menos PP y Vox sí que votaron a favor los que se llama Reñuz en Europa y todos los de izquierda votaron a favor de esta petición de que siguiese adelante nosotros pedimos en la comisión de peticiones que para llegar allí tela eh porque hay muchas luchas que han intentado llegar y no han llegado el metro de Valencia sí que llegó y el de la albia una lucha del albia también llegó el accidente de Galicia por ejemplo el tema de Cañada Real residencias no ha podido llegar allí porque lo vetan antes entonces es para nosotros no se enorgullece y sí que sigue o sea la lucha europea es fundamental porque si no se hacen no se hacen caso allí la pena es no te hacen caso aquí en Madrid te tienes que ir a Europa pero nos han hecho caso de hecho va a haber una visita de los eurodiputados tanto a nivel personal a partir de este mes de febrero van a acercarse a la zona esta semana la luna de Madrid ya empezó a poner lonas con silicona las grietas para que no lo vean y recoger obras están recogiendo maquinaria para que los eurodiputados no vean la realidad ¿sabes? claro y también hemos pedido que se investigue los fondos europeos que se están destinando a la comunidad en este tipo de de obras la comisión nos dijo que no era no era competencia suya la gestión de metro lo sé yo no quiero que ellos digan quién conduce el metro ni los horarios pero yo quiero que se investigue quién matira la casa a dónde está yendo el dinero ¿sabes? no el tema metro sino el tema humano y yo creo que y nosotros lo dijimos en la comisión cuando hablamos se intervino mi madre y el presidente de la asociación en nombre de todos los afectados que se están vulnerando derechos humanos y que no se cerrase la petición y que esto siguiese adelante y que se enterase toda Europa no se cerró siguió adelante y nada el PP nos llamó manporreros que esto se tenía que cerrar afortunadamente la democracia habló no se ha cerrado y la lucha sigue vamos sigue y en Europa está involucrada y eso les molesta hombre claro porque además es la comisión de peticiones ¿no? ahí está claro ahí la portavoz la presidenta de la comisión es Dolores Montserrat efectivamente del PP que además la está utilizando para como maquinaria de guerra política como hace siempre el PP que siempre se quejan de la policiación de los demás pero ellos nada más llegan a algo lo corrompen para intentar utilizarlo legalmente y de hecho estaba utilizando peticiones que no eran propiedad de esa comisión para atacar por ejemplo en este caso al gobierno o a comunidades donde no gobiernan ellos ¿no? y cuando llega una petición que sí es legítima la intentaban bloquear es una cosa que le han denunciado mucho a Dolores Montserrat y le han llegado muchas quejas de muchos grupos europeos por eso mismo ¿no? entonces lo que estás contando es que no es nada extraño la verdad es que pues bueno hay bastantes quejas en el chat de que esta gente se comporta como una élite y aún no saben que están trabajando para nosotros una mafia es que fíjate tú yo entiendo fíjate lo que voy a llegar a decir entiendo antes que un político robe y sea corrupto antes que hacer lo que se están haciendo a vosotros totalmente bueno es que yo creo que están haciéndolo claro no tienes que elegir evidentemente puedes hacer las dos cosas pero entiendo mucho más claro entiendo mucho más una corrupción pero una trama de corrupción que esto esto me parece gratuito porque es que joder no no ganan nada es decir no abordando el problema es a la patada para adelante patada para adelante y voy creando pero es que al final te va a explotar te va a tocar es que está porque si hubiese algún tipo de controversia se dijera no el informe estaba bien tal no sé pero es que no es el caso o sea está claro que lo has hecho mal y se va a demostrar judicialmente y está Europa encima claro yo creo que se ha ido pasando la pelota para adelante para adelante para adelante vale y bueno pues los que les ha tocado no tenían tampoco ni puta idea de lo que estaba pasando ahí y ahora pues ha llegado esta señora y ahora se lo tiene que comer y esta señora le han dicho usted siga usted siga la pelota para el siguiente y mientras tanto vosotros pues comiéndoos toda la mierda es que me parece vamos me parece una representación de lo que puede llegar a ser la política cuando se hace mal las cosas pero al final yo estoy convencido y perdona que te corte yo estoy convencido de que la justicia se ponga de vuestra parte y que saldrá adelante y que por supuesto el apoyo de nuestra pequeña comunidad lo va a tener y el de muchas otras sean de izquierda de derecha de la ideología que quiera porque esto ya no es una cuestión de ideología sino de puro sentido común y de que joder de que tengáis vuestra casa tengáis vuestras cosas y que os reparen moralmente los daños que tenéis porque duele se dice poco pero duele mucho ver como pierdes tu casa pierdes tus muebles tus recuerdos duele muchísimo o sea yo pienso que eso me pasa a mi vamos o sea yo es que es brutal hay que tener una entereza muy fuerte para asumir eso entonces joder que coño que mínimo que os hagan caso que mínimo que reparen ese daño moral que al final el dinero tampoco va a resolver ese daño moral eso no se va a arreglar nunca pero bueno por lo menos que es un mínimo es un mínimo vale el sitio en el que te has criado se va y bueno por lo menos que que haya un acompañamiento ¿no? un mínimo es que pero es que encima encima la respuesta es ponerte verde en un artículo en un periódico hombre venga que ellos financian que ellos financian mandaron la orden de que ese artículo hombre claro es que el o sea Madrid colgó un Reels como ha colgado el PSOE de hecho muchos partidos pero para hacer eco del problema yo hablé con el reportero que me hizo el Reels no estaba ni afiliado el reportero es decir había una manifestación y un reportero contratado por un partido la cubría como es normal en democracia me grabaron me dijeron lo colgamos en Reels no sé qué yo no estoy afiliado tal no es para dar visión al problema de San Fernando como se está haciendo tan mediático pues obviamente lo cuelgas para que se haga caso claro pueden consultar que yo no estoy afiliado si es que en los estatutos la misma presidenta se puede preocupar y llamar al presidente de la asociación claro son bulos que a mí me hacen daño y desequilibrar pero es que además la función de los partidos políticos y de los políticos es esa dar visibilidad a los problemas y buscar esos objetivos y dar los problemas a la gente ya está ya está evidentemente así gobiernas es que tú gobiernas es que a mí me da igual que más Madrid o sea bien por ellos que se preocupan pero es que señora no se da cuenta que yo me quiero reunir con usted que eres la que tiene los medios las competencias y los fondos de dinero correcto bien correcto pero bueno la verdad es que terrible todo todo lo que estás contando Víctor y nada como ha dicho Adrián desde aquí vas a tener todo nuestro apoyo lo comenta que sorpresa que operen con bulos y lo seguirán haciendo la verdad es que es que nada Víctor yo creo que nos has contado muy bien la situación la verdad todo lo que estáis sufriendo y creo que tu testimonio es valiosísimo y personalmente te digo que estás haciendo un gran trabajo por visitarlo es duro hombre es duro porque recibes ataques pierdes mucho tiempo de tu vida que puedes estar haciendo otras cosas pero es lo que digo es que si no luchas tú tampoco te van a aquí no te regalan nada en la vida desgraciadamente y más en esta situación que sí que no es que te tendrían que regalar sino ellos te tendrían que estar buscando a ti porque te han jodido la vida y es delendable como el gobierno del Partido Popular tienes que estar tú detrás ¿no? como un perro ahí buscando comida o no sé yo no esperaba que esto fuese a ser así y lo que digo no es que les esté amenazando ni los afectados amenacen pero si esto continúa así no le va a ir muy bien la verdad no políticamente sino acciones ciudadanas que tengan no en plan estás dejando a familias sin casa ¿sabes? si no todo el mundo tolera eso claro claro si no no si es que y yo creo que ya basta ¿no? de tanto mamoneo aunque a los afectados correcto correcto totalmente de acuerdo contigo la verdad sí la verdad es que solo puedo pues nada darte todo el ánimo para que sigáis adelante con esta batalla la verdad para que tú la sigas personalmente porque como te he dicho está siendo un gran trabajo y desde aquí también vais a tener nuestro apoyo por supuesto para en futuras sí, soy en interferencias ¿verdad? no sé si soy yo a ver sí ¿ves? pues no sé si se habrá roto esto vale pues nada como para venir en el futuro y seguir contándonos qué está pasando yo encantado y que la gente me siga si me habéis publicado en twitter en redes sociales en twitter para que busquen el tweet que habéis colgado y que me sigan en twitter y me den apoyo porque el apoyo es fundamental ¿no? y el enseñárselo a la gente porque aunque no seas de Madrid ni de San Fernando yo creo que es un problema nacional como hemos visto es un problema europeo ¿sabes? o sea y sobre todo una injusticia que es lo importante y que le puede pasar a cualquiera claro y que es tremendamente grave tenéis ahí si viste en la castellana no y en Génova no que te regalo claro claro pero a cualquiera que viva en un municipio en un barrio ¿no? como todo el mundo yo creo que normal y corriente y que no tenga contactos en la mafia como yo la llamo desgraciadamente votes a quien vote si sea de quien sea y el estatus económico que tengas porque es una mafia que no vas a poder el estatus económico sí que te puede brindar ¿no? pues buscarte un piso un alquiler o unos abogados pero estás vendido es que estás vendido seas el ciudadano que seas si no eres de la mafia estás vendido entonces lo siento de las que pueden pensar a cualquiera totalmente de acuerdo totalmente sí a Víctor ya sabéis que podéis seguirle como ha puesto a Adrián en Twitter que es vvíctor barra baja 12 que lo podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram es el mismo que yo te aconsejo que el usuario te lo cambies a tu nombre para que sea más fácil encontrarte porque a mí me ha costado un poco encontrarte y eso o sea pero vvíctor barra baja 12 con dos V yo luego es que hay mucho nombre cogido ya claro sí ya ya hay que hacer magia y preguntan ¿cómo se llama asociación? porque he visto que también tenéis página de sí la asociación se llama asociación de afectados Rafael Alberti Presa y luego la plataforma se llama plataforma de afectados de metro que en Instagram creo que es más complicado que mi nombre sí es P-A-M-L B-7 algo así plataforma de afectados tienen Twitter Instagram hay una que no lo he dicho hay una obra de teatro benéfica en Madrid para los que sean de Madrid que apenas son 10 euros pero los fondos una parte son destinados a la asociación de afectados para los afectados tema y está en Madrid en Lavapiés en la escalera de Jacob y lo puedes comprar online pero es que es buenísima porque es una obra que no es que sea cualquiera sino es de los afectados es como una parte del documental que nos han grabado a una parte obviamente no se puede grabar a los mil que hay pero está bastante bien porque son tres actos de documental y de actores que vamos yo salí llorando no lo siguiente porque salgo yo sale mi madre mi familia es un documental donde contamos la experiencia más individualmente y los fondos son donde se llama Vidas Rotas la obra de teatro o sea hay tipos de ayuda como la difusión en Twitter Instagram en Twitter hay también otras cuentas que se llaman Afectado por Metro Afectada por Metro Línea 7 vamos lo encontráis y seguro que la gente está encantada de que la sigan porque la única manera es que el pueblo salva al pueblo en plan la difusión y eso si si desde luego lo único que os va a ayudar y lo que les hace daño es que eso se difunda y que lo conozca que lo conozca mucha gente efectivamente yo he encontrado dos cuentas de Twitter Afectados Línea 7 arroba Afectados Línea 7 y otra que es un poco más grande que pone que es que el nombre es un poco complejo porque es arroba pam l 7 b esa es la plataforma esa es la plataforma y bueno ya sabéis oficial de la plataforma pues si es repito para que Adrián lo ponga arroba pam l 7 b plataforma Afectados Metro Línea 7 de San Fernando nada ya sabéis muy importante seguirles por favor los que podáis y vamos a intentar ayudarles y difundir porque es la única manera es lo único que que duele a alguien cuando tiene el poder político que esto se difunda porque cuando tienes todos los medios comprados y además mayoría absoluta o una mayoría que te protege como es el caso de Ayuso pues ya poco más se puede hacer por los canales democráticos sí y está todo el mundo que pueda invitados a San Fernando a conocer la zona aunque hay gente de Madrid donde la otra punta es que es fundamental aunque perdamos tiempo si es que lo que digo pierdo tiempo y tal pero que es una lucha se tiene que hacer totalmente de acuerdo sí 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 totalmente a ver si en algún momento nos podemos acercar porque porque desde luego es todo todo muy grave y la verdad es que valdría la pena documentarlo más y mejor Víctor sabemos que tienes prisa no sé si te ha quedado algo en el tintero que quieras contarnos yo te voy a dar ahora un par de minutos por si hay algo más que quieras contar de lo que sea y sabes que tienes nuestro apoyo vale pues es que muchísimas gracias por darme por darme voz y también hay otra cuenta que se me olvidó decir que es otro vecino mío que es es creador de contenido audiovisual que se llama Iván Fuentes que seguro que lo encontráis en mis seguidores o el de la plataforma o de Afectaos porque él como Afectaos yo no puedo porque yo no me dedico a eso pero él es creador de contenido en multimedia y de vídeos y ha creado documentales en YouTube si le sigues en Twitter puedes ver enlaces a YouTube hay documentales en Navidad de vecinos llorando del viaje a Europa porque es de primera mano de Afectaos o sea un periodista Afectaos que ha podido narrarlo y el testimonio es 100% oficial de todos los vecinos que sale y yo creo que es una herramienta también aparte de que yo esté aquí de que la gente luego pues digamos en vez de poner la tele se pone un corto de 20 minutos de los Afectaos porque lo van a vivir en primera persona si no puedes acudir a la obra de teatro lo puedes ver en YouTube claro estoy viendo yo por aquí que debe ser Iván Fuentes Medina si no director de Vidas Rotas exacto pues ahí en su canal de YouTube encontraréis un montón de contenido multimedia que también de difusión porque ahí solo llega a la gente para que somos de carne y hueso ¿sabes? claro claro si a veces esto de hecho a nosotros mismos yo mira que lo he estado oyendo te he visto a ti y yo creo que si no hubiera sido porque te hubiera visto en todo es mentira a mí me sonaría todo esto un poco a chino o no te lo crees o dices este lo han mandado los demás Madrid no yo en mi caso en mi caso no sé todo me parece muy sincero me parece que tienes eso todo que eres muy jovencito entonces claro se junta una cosa que dices esto no puede ser fingido pues hay gente que no te creas claro sí sí y sobre todo cuando gente que es del PP o vive del PP o es muy cercana pues tienen sus sesgos y no quieren crearte y ya está ¿sabes? que si el viaje de un día y medio ya ves tú un día y medio que estuvimos del día y medio medio día en el avión de ida y de vuelta y el otro día entero en el parlamento que es enorme para arriba y para abajo de gestiones que no te da tiempo ni a coger que el viaje a Bruselas era para pasárnoslo bien claro vamos a ver vamos a ver hombre al parlamento europeo sí de visita venga hombre sobre todo a encontrarme con los del PP porque nos encontramos también por la por el pasillo a Dolores Montserrat y dijimos siéntese con nosotros y nos dijo que no que no pero claro ya como presidenta si los grupos parlamentarios votan a favor de que se siga adelante se vota pero que nosotros no hacemos viajes no hacemos esto por dinero hay gente que lo piensa desgraciadamente que yo estoy aquí por dinero que a la hora de teatro no quedamos el dinero sí claro será para los actores no hay una parte que se dona así que es verdad que necesitamos fondos de lucha y los viajes que hacemos que es un día al parlamento se cree la gente que vamos en Bruselas en enero sea vamos un clima excepcional y el parlamento europeo un sitio bueno divertidísimo quien no se ha ido al parlamento europeo de fiesta pues eso o sea que sí por eso te digo que el apoyo es fundamental porque telita telita y lo que os queda la verdad es que Víctor ármate paciencia porque cuando llegamos al hotel hace 10 meses 12 bueno más es que ya he perdido la cuenta dijimos bueno ya un paso más que arreglan en la casa pues mira pues mira es que pero bueno nada Víctor muchas gracias vale que y por darme voz y pues yo me apoyo total a todos los afectados yo creo que he podido ser su voz en este en esta guerra que hay que estamos todos machacados por su parte yo creo que todos los afectados cuentan lo mismo que es una mierda todo claro claro así que muchas gracias nada aquí ya sabes que vamos vamos a estar aquí para lo que necesites ya te digo que esperamos volver a contactarte en otra temporada esperamos que ya nos traigas buenas noticias o digan que es mejor ojalá no te contactásemos sabes que sería buena señal de que se hubiera arreglado ya la cosa o como amigos de al descubierto o como que me caen bien ojalín muchas gracias a nosotros también nos cae súper bien Víctor y eres un crack y nada Víctor un abrazo fortísimo aquí nos tienes para lo que necesites y mucho ánimo y sigue con todo esto que estás haciendo muchas gracias gracias a ti un abrazo Víctor vaya crack no Víctor la verdad es que te deja te deja helado pero a buenas porque jolín un chavalillo de 19 años y lo bien que se expresa lo bien que le entiendes cómo comunica todo lo que expresa emocionalmente porque es como que transmite mucha sinceridad mucha seguridad de lo que está diciendo jolín no sé me ha gustado mucho todo su relato la verdad que Víctor habla súper bien si a mí hablar es una cosa que más o menos se me ha dado siempre bien pero yo creo que a su edad yo era muy malo en comparación con él joder la verdad hizo todo que lo tiene todo muy claro y muy estudiado casi dos horas sin hablar de extrema derecha yo creo que estos minutos han descubierto casi inédito casi inédito la verdad porque me acuerdo que con afectados de zumosol también pasó algo parecido pero bueno creíamos que valía mucho la pena la verdad creíamos que valía la pena traer a Víctor porque todo esto es muy fuerte es decir es un caso absolutamente increíble y valía la pena valía la pena traerlo al programa es que creo que soy yo valía la pena traerlo al programa y que nos narrase que ha estado pasando bueno para la gente que nos está viendo por cierto porque hay gente nueva que hemos visto por aquí recordaros que somos al descubierto aunque no parezca medio especializado en extrema derecha que es de lo que hablamos hacemos noticias artículos el canal este de Twitch en el canal de Spanish Revolution el programa perdón y podéis encontrarnos al descubierto.org y de ahí ir a todas nuestras redes podéis encontrarnos en Twitter en Instagram Facebook TikTok Telegram y Youtube donde necesitamos que nos deis especial apoyo porque es nuestra red un poco la más joven y por supuesto si os gustan los podcasts podéis encontrarnos en La Grinchera nuestro podcast mensual donde analizamos también a la extrema derecha y vernos por supuesto todos los miércoles a las 8 aquí y ya lo último y lo más importante quizás pues bueno darnos vuestro apoyo vuestro apoyo económico haciendo socios desde el descubierto por diferentes cuotas de 2, 3, 5 y 10 euros con las que mantenéis este proyecto vivo porque la verdad es que sin apoyo económico está muy difícil y además como yo os digo siempre no hay ningún gran poder que nos vaya a ayudar porque la verdad es que somos bastante molestos para todos los poderosos y por supuesto nuestros compañeros de Spanish Revolution que hacen un gran trabajo ya sea desde su página web o desde aquí mismo con una suscripción que si tenéis Amazon Prime cada mes es gratuito o sea cada mes tenéis un canal al que ayudar y una vez dicho esto la verdad es que hoy el programa sí ha sido diferente porque también nos gusta a veces encontrar temáticas sociales además alguna tan llamativa como la de Víctor por injusta por injusta porque claro es que es increíble o sea es la de Zumo Sol no sé si os recordáis o si nos acompañasteis viéndola también era bárbara o sea era gente que estuvo encerrada en la fábrica no se nos dijo un año o un montón de meses Adrián o algo así que era bastante brutal también que dice fue muy loco muy loco lo que pasa es que sí que es verdad que creo que aquello o se resolvió o se resolvió parcialmente justamente cuando estaba hablando con ellos estaba mejorando pero que estuvieron mucho tiempo encerrados y no se oyó nada ningún medio lo cubrió era increíble como los medios no claro obedecen al poder económico porque a veces parece mucha gente no los medios son del partido y dices algunos medios pueden ser del partido pero a los que obedecen realmente los medios es el poder económico no los medios